La Mancha, con las innumerables hectáreas de viñedo que pueblan sus campos, es la zona vitivinícola más extensa del mundo. Es la región natural de mayor extensión de España, ocupando una superficie de 30.700 kilómetros cuadrados, lo que supone la mitad de las cuatro provincias que la conforman. Las normas de producción de la denominación de origen La Mancha da cabida a un total de 182 términos municipales, 12 en la provincia de Albacete, 58 en Ciudad Real, 66 en Cuenca y 46 en Toledo. Agrupa a unos 18.000 viticultores y a más de 260 bodegas, cifras que la convierten en uno de los principales motores de la industria de esta región. De estas empresas, aproximadamente 200 comercializan vino embotellado y 128 realizan ventas fuera de nuestro país. Más de 120 bodegas de la denominación de origen se dedican a la elaboración de vinos de crianza. Nuestra región cuenta con una gran tradición vinícola, lo que, sumado a la conjunción de sus diferentes características naturales, hace que se produzca una excelente uva para dar vida a un gran vino con matices muy peculiares. Se puede decir que La Mancha es la zona ideal para el cultivo de la vid, obteniendo unos frutos de extraordinaria calidad, maduración y salud. Los vinos manchegos, hoy por hoy, se encuentran entre los más exquisitos y más prestigiosos del mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!